Muy buenas a todos, mis recetas son Ciervogatuno, muy gusto, estamos acá en un unboxing de por fin, que se me vino fin a la cabeza, un poco el humo, no me había mostrado porque no tengo la máscara ahora mismo, así que Messi, antes de seguir, por favor, sígueme en mis canales, enfocarte mierda, de Instagram, como CiervogatunoBT y Twitch como Ciervogatuno, por favor, ayúdenme a tener el partner, meh, soy un poco vago, pero bueno, stream lunes y jueves, creo, no, entre lunes, miércoles y viernes a las, entre, alrededor de las once, o doce de la noche, más o menos, o no sé, depende, bueno, sigamos. La cosa es esta, acá mismo, me voy a poner a estar acá porque me voy a sentar porque me voy a pagar a sentarme, ya, acá mismo tengo una compra que hice, de Muzimundo, por favor, muchas gracias, Muzimundo, te agradezco mucho, aunque no me pongo trasillas, pero bueno, te compro igual, gracias a Muzimundo, que me sirvió bastante, así que gracias, y pues, bueno, vamos a mostrar el titán, o sea, no mi titán, pero el de acá abajo, pero este titán, vean, tan 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 que hermoso, se siente bien el precio no, bueno si el precio si es mejor que me salió 8500 pero con descuento obviamente, 7000 creo mas o menos mas o menos por ahí, obviamente era argentino obviamente, o sea, tampoco tanto pues bueno, la cosa es esta este que me lo compre porque miren tengo este mouse, este mouse chiquito que me valió como 2000 pesos nomás o sea una ratoñada mal y la coso, esta pinga, no me sale el nombre el mousepad que se me esta rompiendo ya y lo tengo hace un menos de año me apareció medio año y obviamente el teclado de mi nutbook que solamente es lo que tengo nomás que esta nuevo, o sea esta bueno pero esta bueno pero lo que tiene de malo es que tengo miedo que se me rompan las teclas o sea y demás, así que bueno me compre esto, que es mas o menos algo decente es muy decente la verdad para mi y bueno vamos a abrirlo ¿no? voy a trabajar con una mano porque soy así de rata ¿están de mierda la abrieron tipo este? ah si, de aquí puta esta roto vamos a probarlo vamos a probarlo salte mierda ay van que me toque el saco chino chino ¡qué chino Acá tenemos ya el, primero estamos viendo acá una buena bolsa, está al revés, encima de la peor, es bonito, vamos a sacar primero, obviamente, el teclado, papá, uh, no, espera, voy a sacar ya, pero el envoltorio ya sacarlo, ah no, es re cómodo, es re cómodo, obviamente es gaming, obviamente, o sea que es, eh, teclado, no me sale la palabra, pero bueno, tiene re caja, obviamente, porque dice que la caja tiene, tiene, el coso, así que, vamos a prenderla, ¿no? Ah, sí, quedaría más o menos prendido, está, está muy bueno, boludo, está muy, pero muy que bueno, encima es re cómodo, es re cómodo, me encanta, te juro que me encanta, pero a lo mejor no te pido, porque si no va a ser un lío de la re concha en la hora, vamos ojalá para acá el costadito, y vamos a meternos de lleno en esto, que es lo que me interesaba hace bastante, los auriculares, con micrófono, está bueno, pero el micrófono está nervioso, porque tengo otro micrófono, que es mejor, que del coso, y me interesó porque me dijo el chico del coso que, lo pego con mis gatos, fúcate mierda, y me dijo que este eran de, que venían en dos partes, que eran de auriculares y micrófonos, que solamente usaré uno, fúcate, usaré uno que es el de los auriculares, que ahora hay que ver cómo se escuchan, porque no sé cómo se escuchan, que hagamos la prueba, no, impresionante cómo se escuchan, no voy a hacer una prueba porque este es una tontería literalmente, pero más o menos se escuchan hermosísimos, muy bueno la verdad, muy bueno, muy bueno Scorpion, te lo juro, muy bueno, vamos con la cámara acá también, y ahora, vamos primero, el más, el más, el más fácil es pesadito, es pesado, muy pesado, es raro, vamos a abrirlo, el más, el más es muy pesado, pero es pesado, porque es como, no sé qué es, como tela, no, no es tela, es como, me sale la palabra, está bueno, me gusta, me gusta el espacio que tiene, ¿va así o va así? Bueno, va así, está bueno el mouse, o sea, el mousepad, está muy bueno, me gusta, dije, déjate esta cosa por acá atrás, porque está muy, me molesta mucho, y ahora vamos a agarrar el don mouse, el mouse está bueno, tiene esto para la sensibilidad y demás, tiene esto también, tiene esta para la sensibilidad, a ver, uff, es pesado, o sea, está buena la funda de más, lo más el movimiento va a ser pesado, pero, de verdad, está bueno, le gusta bastante, no te lo pone a dar, reemplaza bastante ese mouse, literal, bueno, en verdad, está buenísimo, la verdad, uff, está muy bueno, la verdad, no te lo pone, está demasiado bueno, me encanta, sé que este unboxing es medio como corto o lo que sea, pero es que, literal, quería mostrar lo que me compré, literal, bueno, también hacerle algo bueno, o sea, esto ya es una mejora, ya es un gran cambio para mí, la verdad, o sea, poco a poco estoy consiguiendo mi PC y demás, ahora me queda más un mueble y lo demás, el componente, pero hasta que yo lo consiga, la economía sube la mierda, pero poco a poco voy teniendo mis cosas, que es lo importante, ya tengo mis mousepad, mi mouse, mi teclado, de eso, tengo mi notebook, obviamente, una notebook, tengo un micrófono, tengo el micrófono, que es el micrófono muy 10, 10, 10, y el brazo, que es mi conjunto encima, y tengo una segunda pantalla, así que vamos bien, poco a poco, poco a poco se prende, se prende, ¿no? La cosa es esta, de que por lo menos ya tengo bastante, y bueno, eso es casi todo, la verdad, también muchas gracias por seguirme, o sea, siganme por favor, denle un like, suscribanse tanto por mi Instagram, por mi Twitch, por mi Twitter, que les dejaré abajo en la descripción, y se suscriban a este canal, para seguir un poco más creciendo, y por lo menos llegar, no sé, como a mí, o lo que sea, lo que pingo sea, la verdad, porque estoy más muerto, querido, o sea, pero esto es lo que quería mostrar, que es importante, sinceramente, también muchísimas gracias, y poco más, así que, gracias. Yo si, si, no, 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 basta retirarlo, bye, bye, bye.